Pero ese, este, este, no lo tenemos todavía Ojalá que no me lo perdí igual Vamos a barcelona tocar en una festival junto a grandes bandas Todavía nos considera muy bien así que es un placer para nosotros representar a la Argentina ¡Bravo! 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 Pero ese, este, este ese ¡Increíbleble tiene muchos países sobre mí ¡Bravo! Yo sabía que llegada ¡Gracias! 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 ¡Gracias!